Ahora vamos a hacer resta de polinomios Entonces para resta de polinomios tenemos que tener algunos criterios claros Vamos a restar m menos n Entendiendo que n es el sustraendo Entonces para lo cual al sustraendo vamos a aplicar el procedimiento vertical El sustraendo le vamos a cambiar los signos a todos los términos que se encuentran dentro del sustraendo Entonces vamos a escribir de nuevo todo el minuendo con sus signos normales 5x al cubo más 6b al cuadrado más 4x más 9 Ahora establecemos los términos semejantes pero cambiando Tenemos x al cubo positivo pasa con negativo 4x al cubo Ahora tenemos 2 negativo 2b al cuadrado Ahora pasa como positivo 2b al cuadrado Tenemos x y x tiene negativo pasa como positivo x Ahora tenemos 2 negativo y pasa como 2 positivo Entonces si nos hemos dado cuenta todo el sustraendo que es el que está aquí en n Fue cambiado sus signos, sus valores Ahora procedemos a sumar reduciendo términos semejantes Entonces tenemos negativo con positivo Se resta y se coloca el signo del mayor valor resuelto que sería positivo Entonces positivo pero me quedaría 5 menos 4 es a 1 Entonces sería x al cubo Ahora tengo positivo con positivo Se suman y se coloca el signo común que sería positivo 6 y 2 es 8b al cuadrado Ahora tengo positivo con positivo También sumamos y se coloca el mismo signo Y 4x más x sería 5x Entonces tengo positivo con positivo También sumamos y me da 11